comerciales. Voy a poner unos cuantos puntos a que analizar. Título, aplicaciones comerciales y voy a hablar de unas cuantas cosas. Por ejemplo, lo que es precio de costo. Vamos a poner acá. Precio de venta. Vamos a poner lo que es ganancia. Vamos a poner pérdida. Voy a hablar del precio fijado. Hablaremos acerca del descuento. Ganancia, descuento, precio fijado. Así. Ganancia bruta. Carambas, mi moto. Ganancia bruta. Y ganancia neta. Ah, faltaba gastos. Y los gastos. Bien, vamos a empezar. No están buenas, buenas. Primero vamos a comentar acerca de cómo se estructura esto. Voy a hacer determinados ejemplos para que se entienda la parte comercial. Por ejemplo, la primera revolución matemática nace con el comercio. La matemática financiera se desarrolla, la matemática se desarrolla, pues, el comercio. Ahí aparece la matemática financiera. Es muy interesante. Es muy interesante. Acá, pues, hay bastantes puntos que recordar, que ver. Entonces, primero voy a comentar cada uno de los puntos, ¿ya? Voy a hacer un dictado breve de cada uno de estos y ahí voy a comenzar a explicarlos, ¿ya? Así que si tienes tu Word o algo por el estilo, ¿no? Lo vas escribiendo, lo vas anotando, porque voy a hacer mención. No lo voy a escribir todo, porque voy a demorar. Así que voy a ir, te recomiendo, no un Word, escribir lo que te voy a comentar. Precio de costa, ¿ya? ¿Qué es el precio de costa? Es la inversión que hacemos al adquirir un artículo para su posterior venta, ¿no? Es la inversión que hacemos al adquirir un artículo para su posterior venta. Ese sería el precio de costa. La inversión que hacemos al adquirir un artículo para su posterior venta. Ahora vamos a hablar acerca del precio de venta, ¿no? ¿Qué cosa viene a ser el precio de venta? El precio de venta es el precio con el cual se cierra una transacción comercial. Nada más. El precio de venta es el precio con el cual se cierra una transacción comercial. Ahora, la ganancia es el beneficio. Es el beneficio que nosotros obtenemos al vender algo más caro de lo que nos ha costado. Esa es la ganancia. O sea, el beneficio que vamos a obtener al vender algo más caro del costo. ¿Qué cosa es la pérdida? La pérdida es cuando nosotros vendemos algo más barato de lo que nos ha costado. Pérdida. Vendemos algo más barato de lo que nos ha costado. Entonces, tengo esos cuatro puntos los cuales voy a analizar, ¿ya? Te explico. Imagínate lo siguiente. Imagínate qué tal si nosotros tenemos un libro, ¿ya? Voy a poner acá libro. Este libro que está acá, este libro que está acá, voy a decidir, bueno, en este momento me costaba 20 soles. Ahí está mi libro. El libro vale 20 soles. Una pregunta. Si el libro vende 20 soles, ¿qué pasa si tú lo vendes en 20 soles? ¿Qué ocurre? No gano. Pero tampoco pierdo. Si tú vendes el libro que te cuesta 20 soles, lo vendes en 20 soles, lo que estás haciendo es recuperar tu inversión. Nada más estamos recuperando lo que hemos invertido. Ahora, una pregunta. ¿Qué pasa si yo deseo ganar 5 soles? Si deseo ganar 5 soles, ¿qué tendría que hacer? ¿En cuánto tendría que venderlo? Tendría que venderle 25, ¿sí o no? Bacán. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Para poder conseguir este precio de venta, debo considerar dos cosas. Debo considerar primero, cubrir mi costo y después recargarlo tanto como yo deseo ganar. Si hubiera deseado ganar 7 soles, tendría que haberlo vendido en 27 soles. Primero, el costo más todo lo que pretendo ganar. ¿Qué ocurre? Este es el precio de costo. El precio de costo es la inversión que tú haces al adquirir un artículo para después venderlo. Él viene a ser la ganancia. ¿Cuándo aparece la ganancia? Cuando tú vendes algo más caro de lo que te ha costado. ¿Y él qué viene a ser? El precio de venta. ¿Qué cosa viene a ser el precio de venta? El precio de venta es el precio que cierra la transacción comercial. Me explico. Estamos vendiendo en 25 soles. Al vender en 25 soles ya no hay marcha atrás. ¿A qué me refiero? Me refiero que yo no puedo venir y decirle a alguien, mira, tenía que vendértelo en 30, ando en 25. No funciona así. Que la otra persona me diga, no, ¿sabes qué aquí irá? Mira, disculpa, no, tenía que comprarlo en 25. Tenía que pagarte 22. Así no funciona. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si el producto está en óptimas condiciones y tanto el comprador como el vendedor han acordado dicho precio, ya no hay marcha atrás. Si el producto presenta alguna avería, fallo desperfecto, entonces se vuelve a hacer la venta, ¿no? Ahí es donde se renegocia y todo lo que tú quieras. Pero si el producto está en óptimas condiciones y tanto el comprador como el vendedor han aceptado dicho precio, ya no hay marcha atrás. Por eso te decía, el precio de venta cierra la transacción comercial. Ahora, ¿qué ocurre? Vamos por el primer punto. El precio de venta tendría que ser igual al precio de costo más todo lo que pretendes ganar. Entonces se dice lo siguiente, que el precio de venta tendrá que ser superior al precio de costo si es que tú quieres ganar. Entonces, ¿qué pasa si seguimos analizando? Ahora imagínate que tú quieres vender el libro. El libro te ha costado 20 soles, ¿no? Tú le dices a tu amigo, oye, mira, compadre, te lo estoy vendiendo. Este libro que me ha costado 20, bueno, no le dices, ¿no? Oye, estoy vendiendo un libro que me ha costado, un libro, ¿no? ¿Cuánto? 22 soles, ¿no? Una cosa así. Entonces, ya, bacán, chequear el libro. Tu amigo lo chequea. Oye, pero esto no tiene pasta. Está todo deshojado, tiene comida todavía, todo gravateado. Entonces, no le puedes vender, ya, ¿sabes qué? Mira, 20 para recuperarte. Oye, no seas malo, mira, todo feo tu libro. Entonces, no lo puedes vender en 20. Tendrías que venderlo a un precio inferior. ¿Qué tal te dice, no, tu amigo? Mira, si quieres, así ya, por los patas, te pago 13 soles. Pregúntalo, ¿venderías o no? Claro, en una se vende, ¿no? O sea, es así. Si el libro, pues, está deteriorado, está, pues, este... No, pero salvaje. Te estoy diciendo que tú lo vas a vender. O sea, yo aprovecho, ¿no? En una, en primera parte, antes que me siga regateando. Pues, si me sigas regateando y de repente me quiere pagar 10, no me conviene, pues, me ofrece 13, lo vende en 13. Estoy diciendo, ¿cuándo tú lo venderías? Ya. Que no me entiende. Estoy diciendo, tú lo vas a vender, tú no estás regateando. Entonces, lo que pasa es que si tú lo vendes en 13, ganas o pierdes. Pierdes, pero ¿cuánto pierdes? Siete. Ya estás perdiendo siete. Pero, ¿esta venta cómo se consigue? Lo que te cuesta menos todo lo que vas a perder. Entonces, el precio de venta relacionado con la pérdida sería, ¿no? Precio de venta es igual a precio de costo menos la pérdida. ¿Cuándo aparece pérdidas? ¿Cuándo, en este caso, el precio de costo es superior al precio de venta? Ahí es donde aparece la pérdida. Entonces, ¿qué cosa viene a ser la ganancia? La ganancia es el beneficio que vas a obtener al vender algo más caro de lo que te ha costado. ¿Cuándo aparece la pérdida? Cuando tú vendes algo a precio inferior de lo que te ha costado. Ahora, por ejemplo, te pongo un caso muy importante. Lamentablemente, el peruano para trabajar la parte comercial es un desastre. Pero un desastre total. Ahora, te cuento, ¿no? Imagínate lo siguiente. Me voy a poner un caso, me voy a poner un ejemplo. Vamos a ver qué opinas, ¿eh? Siempre es bueno así interactuar contigo. Porque si no, no aprendes. Escucha. Imagínate. Ahora, imagínate que tú estás juzgando tu plata, ¿no? Estás trabajando, estás así ahorrando tu dinero, todo ello, ¿no? Tus propinas y demás. Entonces, en un determinado momento tú dices, ¿no? Todo el mundo tiene celular, ¿no? De marca. Tú todavía nada. No tienes tu celular. Todavía tienes tu celular con botones que te heredó tu papá, ¿no? Una cosa así. Entonces, este... ¿Qué es lo que...? Tu Nokia antiguo, claro. O sea... ¿Y ahí él? ¿Qué dice? Mi ladrillo. Claro. O sea, ese que tu mamá te pide, préstame el celular para chancar ajo, ya ese, ¿no? Entonces, este... Ya está a tu ladrillo. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Ya. Sí, ya. Entonces, estás con el celular. En un determinado momento dices, no, ya necesito algo más decente, ¿no? Ya la gente me mira feo. Entonces, no puedo sacar eso en la calle. Y dices, por algo de trabajo me voy a dar mi gusto y te quieres comprar tu iPhone 14 Pro Max, ¿no? Tienes 4.500 soles ahorrados. Y vas así a la tienda, ¿no? ¿Sabes qué, señorita? Quiero comprar un celular, ¿no? Y tú, acá está, ¿no? 4.500 el iPhone. Señorita se sorprende, ¿no? Ya está bien, acá está, ¿no? No, pero te estoy diciendo el contado. Te estoy dando el ejemplo. Y a 4.500 soles, ahí está. La calle lo compraste, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ya tienes el celular, feliz y contento. Llegas a tu casa, todavía grabas, ¿no? Así el unboxing. Oye, grabame, que voy a abrir mi celular, ¿no? Ahí está, ahí lo abres todo bien bacán. Lo pruebas, todo bien chévere. Y justo en ese momento, tú ves así, ¿no? Los reclames, ¿no? En Instagram, y dicen, ¿no? iPhone 15 Pro Max acaba de salir. Entonces, ¿qué acaba de ocurrir? ¿Qué acaba de ocurrir? ¿Qué acaba de ocurrir con tu celular? Claro, P, se devalúa, sí, bueno. Entonces, ya tu celular, ya fue, P. O sea, ya no es lo último en tecnología. Por eso, invertir en tecnología es complicado. ¿Por qué? Porque a medida que va avanzando, pues, sale tecnología posterior que hace que la tecnología anterior se evalúe constantemente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué no devalúa? Uno, los estudios. Los estudios no devalúan. Al contrario, se hacen más caros, ¿no? Por ejemplo, estudiar antes era mucho más barato que estudiar ahora. Una maestría antes, pues, te salía 30 mil, 40 mil soles. Una maestría, 80 mil soles. O sea, ya cambia, ¿no? También los terrenos. O sea, tú compras un terreno determinado y eso va incrementando su valor, pero de manera así asquerosa, ¿no? Tú dices, esto es un asco. ¿Cómo es posible que se incremente tanto, ¿no? Cambia tecnología. No puedes invertir, ¿no? Va uno u otro. Entonces, ¿qué ocurre, no? Imagínate que tú le dices a tus amigos, ¿no? Todavía justo en ese momento sale la noticia que acaba de salir, ¿no? Que lo van a todavía a lanzar y todo eso, ¿no? Entonces, como tus amigos no lo saben, tú quieres vender, ¿no? Gente, por si acaso, tú vinieron un celular. ¿Cuánto, no? Entonces, tú dices, pucha, si yo te subo, nadie me va a comprar. 4,500, nada más. Habla. 4,500, un celular. Al toque. Mi iPhone 14 Pro más. Acá está. Y uno de tus amigos te dice, no, no pasa nada. Tú lo has abierto todavía. ¿Ya para qué lo quiero? En tienda nuevo sellado, 4,500. El tuyo está abierto, es todo feo. No, no, no pasa. Oye, pero solamente lo abierto, ¿no? Espera sobre eso para que baje un precio de 2021 para decir una cosa. Pero bueno. Y en una de esas, uno de tus amigos te escribe, ¿no? Mira, oye, si tú quieres, yo te compro el celular, ¿no? Y ahí yo lo compro. En este caso, ya, bacán, ¿cuánto? Mira, al 101. Al contado, 3,800. Habla. Si quieres o no quieres, todavía te dice. Una pregunta, pregunta. ¿Lo venderías, sí o no? ¿Y por qué, claro está? ¿Quién me dice? Ya están pensando. Piénsate. ¿Lo venderías o no? Habla. Claro. Yo creo que sí, porque se aproxima, ya, claro. Entonces, la idea, señores, es de que yo también lo vendería en una. Claro, sí. Yo lo vendo en una. Y ustedes se ponen a pensar. Y ese es el problema del peruano, ¿no? ¿Por qué? Porque el peruano dice, no, pero voy a perder 700 soles. Sí, pero si tú te quedas con el celular, vas a perder aún más. Porque se va a evaluar más. Entonces, en ese momento me está dando 3,800. Mira, si tú sacas tu línea, en un año, todo lo que devalúa un iPhone, ¿no? O sea, devalúa un montón. Entonces, te evalúa más de la mitad del valor. Es así, es asquerosísimo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago, no? Ya, en un caso. ¿Sabes qué? Mira. Lo vendo en una. Ni lo pienso. ¿Por qué? Porque en ese momento me están ofreciendo 3,800. Si pasa el tiempo, se va a evaluar más. Entonces, me van a tener que dar menos. De repente, la siguiente, yo pido 2,000 y no me dan ni siquiera 2,000. ¿Me comprendes la idea? O sea, yo tengo que aprovechar la mayor oferta posible, ¿no? Ya, bacán, pum. Entonces, esa es una idea muy importante en la parte de los negocios. O sea, vender no importa. Vendo perdiendo, pero aunque sea recupero algo. Por ejemplo, si tú ves, en este caso, Metro, Wong, Ripley, Saga, lo que tú quieras. Todas estas grandes cadenas por departamento y demás. Cuando venden comida, cada cierto tiempo te lo venden. 40% de descuento, 50% de descuento. Llévate 2 por 1. Llévatelo ya. Así, ¿no? Un montón de cosas. Y tú dices, ala, qué bacán. Cómo se preocupa por nosotros y no da las ofertas. Pero chequea, en este caso, las fechas de vencimiento. Todo lo que está en oferta es porque tiene fecha de vencimiento muy próxima. Entonces, como tienen que deshacerse de ese producto, no importa. Lo vendo perdiendo, pero aunque sea ya me deshice de él. Porque si yo me quedo con el producto, voy a perder todo. Voy a perder la inversión. Por eso, cuando ustedes ven en lo que viene a ser venta de ropas de la estación verano-invierno, cambia un montón. Por ejemplo, ¿no? Si yo estoy en verano y voy a invierno, las chompas, pues, incrementan su valor. Ahora, si estoy de invierno a verano, las chompas bajan su valor. Entonces, ahí aprovecho y compro. Nada más. O sea, esos son los detalles. Hay uno también que aprovecha ello, ¿no? Por ejemplo, las tiendas no quieren perderlo todo. Porque si te quedas con la mercadería y no lo has vendido, estás perdiendo mucho. O sea, todo el chiste es vender lo que importa. Pierdo algo, pero recupero. Claro, o sea, todo eso va a influir. Entonces, eso es a lo que me refiero, ¿no? Y el peruano, por ejemplo, a la hora de, ponte un caso, ¿no? Y eso es lo que pasa frecuentemente, ¿no? Una persona va a hacer su restaurante. Entonces, nadie va a comprar. Está en una mala zona. O sea, ya está pérdida, está quiebra. Y él dice, no, es que si yo vendo esto, voy a perder. Sí, pero si te quedas con todo ello, vas a perder aún más. Mejor vendo todo eso y cambio de rubro. O sea, trato de ver otra situación en la que sí me remunere. Pero tengo que ser lo más rápido posible, ¿no? Y eso es lo que te decía. Vender no importa perdiendo. Pero aunque sea, recuperamos parte de la inversión. Ese es el detalle. Ahora, vamos por el siguiente punto. La moda influye, claro. La moda influye bastante. O sea, hay un montón de cosas que influyen para poder vender algo. Sí, pero también, como te digo, ¿no? Ahí uno tiene que aprender a ser muy ingenioso. Un caso que te voy a comentar es este... Ya se me... Moda justo se me acaba de ir. Iba a hablarte de ese ejemplo, pero se me acaba de ir. Bueno, espero de que a la hora de trabajar continúen. ¿Qué es lo que pasa? Ya tengo estos cuatro, ¿no? Ya sé el precio de costo, el precio de venta, la ganancia. La pérdida. Ahora voy a hablar de esos dos. ¿Qué cosa es el precio fijado? ¿Y qué cosa es el descuento? Mira, el precio fijado es el precio que tú le das a un artículo para ofrecerlo al público. Ofertar u ofrecer es lo mismo. Que recién acabo de comer. Disculpen. Ya, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Imagínate lo siguiente, ¿no? El precio fijado es el precio que tú ofertas al público, ¿no? Y precio de costo, perdón, descuento es la rebaja que se le hace al precio fijado para ser más atractivo a un producto. Ahora, en la parte económica lo es todo. Te explico. Hay muchos, muchos elementos en la parte económica que las personas deben entender. Por ejemplo, ¿no? Una cosa viene a ser pasivos y otra cosa viene a ser activos. ¿Qué cosa es un pasivo y qué cosa es un activo? Los pasivos es todo lo que te quita dinero, mientras que los activos es todo lo que te genera dinero, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, ¿no? Imagínate lo siguiente. Imagínate que tú tienes un negocio, venta de ropa, alquilas un carrito y todo ello. Todos esos son activos que van sumando en tu mes para ver cuánto es lo que vas ingresando. Es un activo, pero los pasivos son gastos que uno va haciendo. Entonces, esos gastos son peligrosos, ¿no? Son esos vampiros de la economía que te drenan el dinero. Entonces, hay que aprender a diferenciar, ¿no? Si en este caso no puedo incrementar activos, disminuyo pasivos. Y el pedrano es número uno creando pasivos, ¿ah? Sí, campeón creando pasivos. Te cuento, ¿ah? Yo tengo uno de mis amigos que él es ingeniero, ¿ya? Este, y él tiene un carro, ¿ya? Y siempre, y yo le digo, ¿no? Mira, te voy a poner de ejemplo hasta el día de mi muerte porque te lo mereces, le digo, ¿no? Entonces, él tiene su carro, ¿ya? Y no lo maneja. No tiene cochera y él lo alquila en una cochera. Y es más, contrata a alguien para que saque el carro y lo mande a lavar. Y después lo regresa a la cochera. Yo le digo, oye, compadre, ¿por qué no vienes tu carro? Si no lo usas. Y él me dice, no, pero cuando quiera moverme, ahí está. Pero no lo usas. Y es así. No sale. Y es más, él prefiere gastar en aplicativo. No manejaría, es así, gordo y flojo. Así que tiene su carro y no lo usa. ¿Ya? Entonces, véndelo. No lo quiere vender. Igual usa. Y no me estreso manejando. Quiero. ¿Por qué tienes el carro? Para tenerme, dice. Pero eso de ahí es un vampiro. O sea, ese de ahí, en este caso, es un pasivo. ¿Por qué? Porque no solamente le saca la manutención del carro. Le saca la cochera del carro. Le saca los impuestos que tiene el carro. Más todo. O sea, es mucho. Entonces, es bastante. Ahora, si tú te haces. Tú haces una reflexión. Y tratas de ver tu economía. Y tratas de balancear. Vas a encontrar esos vampiros de la economía. Por ejemplo, ¿no? Este, yo no tengo Netflix, ni Disney, ni nada de ello. O sea, yo tengo internet y se acabó. Pero uno de mis amigos tiene también todo. Disney, Netflix, Amazon, todo. Pero no pueden en su casa. No, pero profe, usted mal ha hablado, ¿no? Seguro para sus señores. Y yo digo, no, él vive solo en su departamento. Él tiene todo. Y no para. Yo le digo, no se intervuelve en mi libro. No, ¿qué serie estás viendo? No, no veo series. No sé, ¿por qué tienes, pe? ¿Me comprendes a lo que me refiero? Bueno, entonces, si tú, sí, así, es que, no, te miento. Lo que te estoy diciendo no es fuera. Son varias personas. Pero es así, ¿no? O sea, tienen su primera tarjeta de crédito y comienzan a tener dudas donde no tenían. Ahora, continúo. O sea, bueno, en fin. Voy a hablarte del precio fijado y del descuento. Te dije, ¿no? El precio fijado es el precio que se le da un artículo para ofrecer al público. Mientras que el descuento es la rebaja que se le hace al precio fijado para ser atractivo un producto. Imagínate lo siguiente, ¿ya? Imagínate. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ya? Este, vamos a suponer, ¿no? Tú eres el vendedor estrella en una tienda. Tú estás vendiendo celulares. En este caso, el dueño de la tienda te dice, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Yo quiero que tú me vienas al celular. Estos celulares me han costado mil soles. Mira, con tal de que consigas ganancias de cientos soles por cada uno, te contento. Entonces, el dueño de la tienda está esperando una ganancia de doscientos. Tú dices, pero yo también quiero comisionar algo. Entonces, dale frente, pero lo vendes en mil trescientos. Entonces, ¿qué pasa? Este de acá es el precio fijado. Y esto de acá es lo que tú vas a poner en la etiqueta, ¿no? Ahí está el celular. Ahí le pones. Mil trescientos soles. Ahí está. ¿Qué es lo que ocurre? Ahí están los mil trescientos soles. Y en un determinado momento vienen pues las personas y te preguntan, ¿no? Señor, celular, tú vas vendiendo, ¿no? Señor, disculpe, ¿y ese celular? Ah, mire, celular importado finísimo, mil trescientos soles. Un gama media, ¿no? Ah, qué bacán, a ver, para la cámara, la media, internet, es rapidísimo. Ya me convenció y se lleva el celular. ¿Qué es lo que pasa? Pasa lo siguiente. Mira, esta persona ha visto el celular en mil trescientos soles y lo está comprando en mil trescientos soles. Una cosa es el precio fijado y otra cosa es el precio de venta. O sea, acá han sido lo mismo, acá han coincidido. Pero, ¿qué pasa si hago lo contrario, no? Tú estás feliz vendiendo todo ello y un muchacho se te acerca y te dice, ¿no? Señor, disculpe, ¿y ese celular que está ahí? Ah, mil trescientos soles, ¿no? Pucha, por poco. Caray, una lástima. Hubiera traído algo más, pero ya fue ya. Tú ves que se va, ¿no? Y mirando el celular. Tú lo miras. Eh, muchacho, ven acá, quiero ayudarte. ¿Qué pasa? No, señor, lo que pasa es que yo quería mi primer celular. Ese celular me ha gustado. Yo quisiera comprarlo, pero lamentablemente no me alcanza. Y tú lo pulseas y le dices, oye, ¿cuánto tienes ahí, no? Y él te dice, no, yo acá nada más tengo mil doscientos veinte soles. Una pregunta, ¿lo vendería sí o no? Claro, el problema está cuando las personas no lo quieren vender. ¿Sabes por qué? Porque, no, no lo voy a vender porque yo estaría perdiendo ochenta soles. Es que lo que pasa es que si tú no lo vendes, tú vas a perder mil doscientos soles. Y tú dices, profe, ¿por qué? Lo que pasa es de que tú tienes, si tú te quedas con mi celular, tú lo tienes que reponer. Como tú hablas de ventas, tú tienes que deshacerte del equipo. O sea, tú tienes que venderlo. No te puedes quedar. Esos ochenta soles que tú, entre comillas, no quieres perder, realmente es más de mil doscientos que vas a perder. ¿Comprendes la idea o no? Por eso lo tienes que vender. No te puedes quedar con productos. Y hay personas acá en el Perú que así, no, yo no voy a perder ni un solo soles en mi negocio. Por esa manera de pensar tan absurda, muchos negocios se van a la quiebra. Y también muchas academias se van a la quiebra. Por ejemplo, ¿no? Cuando han ido a pandemias, uff, había academias por kilos. ¿Cuántas academias virtuales habían? Y la gran mayoría ha desaparecido. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es cuando uno quiere desinvertir. Claro, o sea, hay academias que no han querido invertir en profesores. Por ejemplo, acá en lo que viene a ser Bonex es una inversión fuerte. O sea, buscan profesores de talla y comienzan. Y por eso tú cuando revisas tus clases y demás, pues tú ves que un profesor, pues, de buen nivel es el que te está enseñando, ¿no? Uno rankeado. Es la inversión total. No, pero yo voy a basar. El que piensa de esa manera no crece. O sea, no es un gasto, se llama inversión. Gasto es cuando no te devuelven. Inversión es lo que tú aportas sabiendo que más adelante eso se va a multiplicar. Es una inversión. O sea, ese, mejor dicho, es el gasto que va a tener una proyección a ganancia futuro. Pero el gasto en sí, ese nunca devuelve. Ese se fue y se quedó ahí. Acá, si te has dado cuenta. Te estoy enseñando, Pe. Te estoy enseñando. Entonces, acá sería. Está mal la hablada la gente. 1.300 y acá sería 1.220 soles. ¿Y estos cómo son? Son diferentes, Iván. Ahora, ¿por qué estos de acá son iguales y estos de acá son diferentes? O sea, ¿cuál es la diferencia que hay? ¿Quién me dice? El descuento. Muy bien, el descuento. ¿Qué es lo que pasa? Acá son iguales porque no hay descuento. Acá sí son diferentes porque hay un descuento determinado. Entonces, mira, para que te des cuenta cómo funciona esto, que esto es así. Mira, observa. Tú puedes tener dos tiendas. Acá está la tienda 1 y acá está la tienda 2. Las dos tiendas, vamos a suponer, les ha costado el celular. Las dos tiendas lo han comprado en 1.000 soles. La tienda 1 está vendiendo el celular en 1.100 soles. ¿Ya? 1.100 soles. La tienda 2 te vende el celular en 1.200 soles. ¿Ya? Ya. Pero ¿sabes lo que pasa? Pasa lo siguiente. No, por temporada, yo te estoy descontando para que tú solamente pagues 1.100. Y ven a mi tienda que hay más productos con descuento. Entonces, ¿cuánto es esto? 1.100. ¿Cuánto es esto? 1.200, pero le ofrezco un descuento de 100 soles. Ya, bacán, trato. Y así es como piensa la mayoría de peruanos. Entonces, el peruano en sí no ve el precio real, ¿no? O sea, no ve el precio. O sea, ve cuánto, el que más te descuenta, tú vas a comprar. ¿Ya? Y eso es lo divertido, ¿no? O sea, cuando tú lo reflexionas, la gran mayoría son así. A pesar, y es más, o sea, queda en ridículo. ¿Por qué? Porque hay productos que están mucho más baratos que con todo y descuento. Y aún así las personas tienen el descuento. Claro, esas son estrategias de lo que viene a ser negocios y demás. O sea, y ese es el detalle. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que aprender a trabajar, no? Este, entender que si tú vas a comprar un producto, tienes que comprarlo, en este caso, sin tanta recarga. Imagínate comprarte un producto que no tenga descuentos. Imagínate todo el sobrecosto que estás cancelando. Es demasiado, es excesivo. No se puede, es mucho. No te conviene. Eso es a lo que me refiero. Y eso lo voy a plasmar. Por ejemplo, el precio fijado es igual al precio de lista y es igual al precio de venta, en este caso, cuando no hay descuento. El precio fijado es igual al precio de lista, pero diferente del precio de venta, cuando sí hay un descuento determinado. Y se dice que el precio de venta sería igual al precio fijado, menos todo lo que te han descontado. Punto. Ahora, ya tengo el precio fijado, ya tengo el descuento. Ahora me faltan esos tres. La ganancia bruta, la ganancia neta y los gastos. Vamos a buscar, a ver, no encuentro. A ver, vamos a buscar. Fernanda Alejandra. Ya está, Fernanda. La vamos a utilizar de ejemplo. Y ahí está Hiroshi. Ahí está, Fernanda y Hiroshi. Los voy a utilizar ustedes, esos ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, no? Fernanda. Ella sí le gusta siempre cocinar, siempre incursiona, investigando platitos y todo. Y le encanta hacer postres y demás, ¿no? Es experta haciendo postres. Entonces, en un determinado momento, pues, ella está haciendo tortas y demás. Y Hiroshi le dice, no, Fernanda, amiga, mira, ¿sabes qué? Se acerca el cuprán y dice mi viejita. Bueno, voy a hacer una tortita para ella. Sí, claro, ¿cómo no? Entonces, Fernanda saca su línea, ¿no? A Fernanda le cuesta 30 soles la torta, hacerla. En insumos 30 soles. Entonces, Fernanda dice, ya, te la venden 70. Ahora, ustedes me dicen, ¿por qué? Mano de obra, esa es la clave. ¿Por qué? Porque en este caso, no solamente es la mano de obra, sino que tú también contratas, o sea, pagas por el conocimiento. Ahora, ¿a qué me refiero? O sea, Fernanda no solamente está haciendo la mano de obra, sino que también se le está pagando por el conocimiento que ella tiene para elaborar un producto a ese alto nivel. ¿Me entienden la idea ahora? Entonces, por ejemplo, ¿no? Ya en la parte pro-universitaria, ¿no? Vamos a poner un profesor rankeado, cada uno no lo es. Cuando un profesor ya tiene un peso, una trayectoria, pues tú sabes y te da la confianza. Y también lo escuchas, que te da una solución rápida y efectiva. No solamente ellos, sino que te da una teoría muy completa. Entonces, él está cobrando de acuerdo a lo que conoce. En fin. Ahora, ¿qué pasaría? Y Hiroshi le dice, mira, ¿sabes qué, amiga? Ya está bien, yo voy a aceptar y te voy a pagar tus 70. Pero un favor enorme, mira. Como es el cumplimiento de mi viejita, sería mucho de que tú lleves la torta a manera de sorpresa. Entonces, Fernanda saca su línea, ¿no? Y dice, pero la casa de la señora, ve la dirección. Estoy cerca, ¿no? Mi casa está cerca de la casa señora. Un solido, un sol vueltas, más o menos 10 minutos, no hay más. Y estoy libre. Entonces, ¿te has dado cuenta que lo que debería haber ganado, cuánto debería haber ganado? ¿Qué me dice? ¿Qué? Claro, 40. Bueno, sí, no, no, también. El precio también se incrementa. Y sí, sí, color regular, sí. Ahora, ¿cuál es el gasto? Dos soles. Una pregunta. Si tú fueras Fernanda, ¿venderías la torta, sí o no? Claro, porque son solamente dos soles. O sea, lo que realmente ganaría Fernanda sería 38. Y este es el punto que quiero llegar. ¿Qué es lo que ocurre? Mira, en este caso, en la venta ha aparecido un gasto, ¿ya? Y cuando ocurre eso, te varía todo. Entonces, tú tienes el precio de venta, sería igual al precio de costo, pero más la ganancia bruta. Ahora, la ganancia neta es la ganancia real, que sería la ganancia bruta menos los gastos. ¿Qué es lo que pasa? La ganancia bruta, lo que quería esperar, en este caso Fernanda, en la transacción era 40. Pero ha aparecido un gasto que ella no tenía presupuestado, que en este caso era el transporte. ¿Ya? Y cuando tú restas la ganancia bruta, que era 40, menos los gastos 2, te da la ganancia neta que sería, en este caso, ¿cuánto? 38 soles. Entonces, eso es lo que ocurre. Entonces, yo me acuerdo cuando estaba en la academia, ¿ya? Me preparaba y todo ello. Un profesor, ya, este, precio de venta igual al precio de costo más la ganancia. Precio de venta igual al precio de costo menos la pérdida. Ya, problemas. Oye, eso no es clase. O sea, estás mal, ¿no? ¿Cómo es, no? Ya muchos de esos profesores que yo los he conocido cuando era alumno, los conozco ahora que soy docente, y no han cambiado en nada. En nada, en nada, en nada. O sea, yo veo la teoría sigue siendo deficiente. Entonces, las personas no son como el vino, no pasa el tiempo y tú mejoras. Lo que ocurre es que tú mejoras, se ocurre a lo que tú haces. Es así. Es por eso que ustedes ven a un muchacho desde que ha salido del colegio, se ha puesto a estudiar, se ha dedicado, ha hecho sus cuadernos, ha estado en seminarios, en teoría, todo ello, ingresó. Hay gente que dice, no, mira, qué tal suerte. No, no, no. La suerte es el consuelo del mediocre. O sea, realmente es que ese muchacho estudió lo que otro no quiso estudiar. Y se amaneció, hizo todo ello, ¿no? Es el detalle. No, pues eso, Fernanda, lo que tú me acabas de comentar, eso de ahí, es un cáncer. ¿Por qué? Porque eso de ahí ha perjudicado a varios alumnos. O sea, puede sonar gracioso todo lo que tú quieras, pero es una realidad muy cruda. ¿Por qué? Porque mira, o sea, saca tu línea, ¿no? O sea, papá, mamá, está gastando una fuerte cantidad de dinero, pues, para que tú seas alguien en la vida. Y da cólera que la otra persona, en este caso ese profesor que te entrega solamente fichas porque tú resuelvas, cree que eso es la matemática. Entonces, imagínate todo ello, ¿no? O sea, todo el trasfondo que trae. Y eso está mal. Eso está pésimo. Por ejemplo, todas las definiciones yo tuve que hacerlas, pero ya después. Y ahí recién me di cuenta de lo mal que me estaban explicando. Ah, las cóleras. O sea, fastidia. Imagínate tú, ya ponte en el caso. Tú estás trabajando, tú estás aguantando grito, humillación y todo ello para que tu hijo salga adelante y tú le pagas el colegio. Ahora el otro bagazo no está haciendo su trabajo. Te da cólera. Entonces, es así. No puede ser de esa forma. Ya tengo todas estas herramientas. Ya he entendido cada uno de estos elementos. Ya sé cada una de mis propiedades, cómo se sustentan, cómo se fundamentan. Ya lo tengo. Ahora, ¿qué ocurre? Voy a ingresar el tanto por ciento a esto. Mira, te explico. Si no te especifican, siempre se trabaja con respecto al costo. Te tienen que especificar para trabajar en caso contrario. Entonces, se dice lo siguiente. Mau, te digo, ¿no? Imagínate que tú quieres vender un televisor ganando el 10%. Si tú quieres vender un televisor ganando el 10%, es que tú lo has vendido en 110% de lo que te costó. Se acabó. ¿Ves todo? Por ejemplo, tú tienes un auto. Quieres venderlo ganando el 40%. ¿En cuánto lo has vendido? Ese es todo, muchacho. Muy bien. 140%. 140, no. 140%. Porque tienes que ponerlo. Si no, claro. 140%, es el detalle, ¿no? Imagínate qué tal si tú tienes un celular y tú lo vas a vender, pero vas a perder el 20%. ¿En cuánto lo has vendido? 80%. Claro, eso es todo, muchacho. Profe, ¿y con eso se puede resolver? La respuesta es sí. Ahí vienen los malhablados. No, profe, no le creo. No, sí se puede trabajar. Vamos a trabajar con tu vida para que te des cuenta. Por ejemplo, ¿no? Yo conozco profesoras que me critican bastante esta parte, ¿no? No, que aquí era, pierde mucho tiempo que estar explicando de frente a pasar a los problemas. Yo le digo, es que eso es lo que pasa cuando la ignorancia es atrevida, ¿no? Porque al mundo pro universitario hay pocos profesores. Y ustedes dicen, no, yo conozco un montón. No, no, una cosa es instruir, otra cosa es enseñar y otra cosa es educar. Instruir es el que te da las propiedades y te dice reemplaza. O sea, instruir es el que te da los mecanismos para que tú ejecutes determinada función. Por eso en el ejército de instructores, ¿ya? Cuando tú enseñas, enseñar es instruir, ¿ya? En este caso, más entendimiento. O sea, te estoy diciendo cómo se hace y te explico por qué lo tienes que hacer. O sea, hay una reflexión, hay un entendimiento, ¿no? Hay una profundización del conocimiento, las demostraciones del caso y demás. Ahí tú estás aprendiendo porque hay una enseñanza. O sea, es la instrucción más la reflexión. Y educar es todo lo anterior más valores. ¿Sí? Ahora, ¿me entienden la idea ahora? Continúen. Vamos sobre el problema número uno. Mira, como tú eres melón, yo confío en ti. O sea, yo sé con quién he trabajado, lo que he formado y lo que he hecho. O sea, yo soy consciente. Entonces, ¿vamos a trabajar esto? Sí, pero quiero trabajarlo de una manera interesante. Obsérvalo. Dice, un artículo se vende ganando el 24% de su costo. Pregunta. Chicos, si tú lo vendes ganando el 24%, ¿en cuánto lo has vendido? 124%, ¿sí o no? Entonces, tú acabas de venderlo en 124% de quién? Del precio de costo. Y de acuerdo al problema, la venta fue de 744. Y te piden el costo. Ya veo. Una pregunta. Entre 124 es 1, ¿sí o no? Entre 124, ¿sí o no? ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto sería 744 entre 124? ¿Sabes cuánto es eso? Ese 6. 6 no más, al ojo. 6. Si este es 6 y este es por ciento, o sea, entre 100 que multiplica 6, quiere decir que tu costo tendría que haber sido 600. Ya, se acabó. Problema número 2. En el problema número 2 me dicen, un objeto, vamos a leer el problema número 2, te dice, un objeto se vende con una pérdida de cuánto? El 8%. Si lo has vendido, pérdida en el 8%, ¿en cuánto lo has vendido? 92%. Entonces, el 92% del precio de costo, ¿a qué es igual? Dice que lo acabas de vender, ¿en cuánto? 575, ahí está. Pero, ¿sabes qué ocurre? Mira, te voy a explicar así, para que entiendas la importancia y criterios de divisibilidad. O sea, no le puedo sacar mitad porque no termina en cifra parpa. O sea, es irreal que le quiera sacar mitad, porque no tiene mitad. Pero vamos a pensar qué sí tendría. ¿Qué cosa es 192? Sáquenle la mitad a 192. Si le sacan la mitad, eso sería 46. Oye, pero 46 también tiene otra vez mitad. Si le vuelves a sacar mitad, sería 23. O sea, este 92 sería 23 por 4. ¿Se entiende la idea o no? Entonces, como él no tiene cuarta, deberá tener 23ada. ¿A qué me refiero? Entre 23, acá es 4. Entre 23, divíralo entre 23. Si tú lo divides entre 23 por 2, sería cuánto? No, sería por 2, 23. ¿Cuánto sería eso? 575 entre 23. Divide, divide. Eso te haría 25, ¿sí o no? ¿Está bien? Entonces, esto de acá es 25. 25. Acá está. Pero este 25 representa el 4% del precio de costo. Pero 4% ¿qué cosa viene a ser? 4 sobre 100. Simplificado, un 25avo. Y ese 25 multiplica 25. Y 25 por 25, eso es 625. Y ahí está tu costo. Nada más. Profe, ¿y por qué resuelto así? Porque conozco la teoría. Entonces, lo que ustedes deben aprender no es llenarte la cabeza con propiedades. Es incrementar el nivel intelectual. Es incrementar tus capacidades cognitivas. Cómo relacionas el conocimiento. Cómo esquematizas tus argumentos. Cómo lo haces, ¿no? Eso es lo importante. Por eso, yo soy muy enfático a la hora de mostrar las propiedades, de fundamentar, de argumentar. Todo eso es lo que más me importa. Porque una vez que está bien establecido esto, y tú me entiendes, yo lo puedo resolver así. ¿Me entiendes de idea o no? Eso es a lo que me refiero. También lo puedes dividir, pero no te va a salir exacto. O sea, si quisieras que salga exacto, bueno, en este caso tendrías que haber dividido, ¿cuánto? 57500 entre 92. Ahí sí te salía 625. Porque este que está acá entre 100 vendría a multiplicar y sería 57500. Ahora, eso, dividido entre 92, sí te desbota, pues, a lo que me refiero, 625. Pero, ¿saben qué es lo que pasa, muchachos? Eso es una parte de la reflexión muy interesante. Por ejemplo, en Japón, la única matemática que tú llevas hasta los 12 años es aritmética. No llevas otra. Solamente sumas, restas, multiplicas y divides. Nada más. Y hasta el cansancio te hacen sumar, restar, multiplicar, dividir. Incluso hay concursos. En Estados Unidos hay concursos de letreo, ¿ya? En Japón, Corea, China, son concursos de matemática. O sea, ¿quién suma rápido? ¿Quién resta rápido? Y así, ¿no? Ya, y te mandan contrato a chivolo, y te ponen así multiplicaciones, sumas, y tú tienes que trabajarlo. Y es así. O sea, ese es su vacilón de ellos, ¿no? O sea, sumar, restar, multiplicar, dividir. Y ¿sabes lo que pasa? Que, por ejemplo, ¿no? A nivel colegio, esto es lo que sabe un alumno peruano, y esto es lo que sabe un alumno japonés. A nivel colegio. Pero, a nivel universidad, Esto es lo que sabe un alumno peruano, y esto es lo que sabe un alumno japonés. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Es de que, en Japón, ya lo que se busca, es de que el alumno entienda perfectamente. Acá en el Perú, el chivolo avanza, avanza, avanza. Yo he tenido alumnos en quita de secundaria que no se ven la multiplicar. Que se equivocaban en la tabla de multiplicar. ¿Cómo es posible? ¿Cómo llegas hasta ahí sin saber multiplicar? Yo he conocido así, iluminados en la educación, que enseñaban física y química en quinta de primaria, sexta de primaria. Si el chivolo con la justa está leyendo, le vas a enseñar física. Si tú que tienes y te estás llorando con física, imagínate un chivolo que es sexta de primaria, quinta de primaria. No se puede. Dios es a lo que me refiero. Ah, sí. Bueno, no de Escapó, yo soy peruano, pero la mitad de mi enseñanza, desde que te digo, no decía en colegio peruano japonés, mi tía japonesa siempre me hablaba. Entonces, y ese es el detalle que siempre les hablo. Lo importante, mira, porque la operación en sí, no tengo que explicártela, porque supuestamente tú operando ya debes saber. O sea, mi problema, o sea, lo que yo ya terminé, yo termino acá. Esa es realmente mi chamba. El resto son operaciones que tú deberías saber. Esa es la importancia. Entonces, continúo. Ya. Si te dicen que lo vas a vender perdiendo el 8%, lo has vendido el 92%, pues, muchacho. ¿No? Lo has vendido el 92%. Entonces, como yo quiero trabajar 92, eso es 4 por 23. Esto que está acá, no tiene cuarta, pero debe tener 23. Y si yo lo divido entre 23, entre 23 sería 4%. Entre 23 sería 25. Pero 4% es 4 sobre 25. Cuarta, perdón, 4 sobre 100. Cuarta, cuarta sería 1 sobre 25. Y el 25 que está dividiendo abajo vendría a multiplicar y te bota 625. Esas son operaciones. Entonces, vamos por el problema número 3. ¿Qué cosa es lo que te dicen? Obsérame. En el problema número 3 te dice lo siguiente. ¿Qué precio se fijó un artículo a la venta si al hacer un descuento del 15% se vendió en cuánto? 544. Una pregunta. ¿Te dicen que has descontado cuándo? Te dice que acabas de descontar 15%. Si lo descuentas en 15%, ¿en cuánto lo estás vendiendo? 85%. Y acá sería el 85% de tu precio fijado. Y eso tiene que ser igual a cuánto? 544. Una pregunta. ¿Tú puedes mandarle 85 acá a dividir? No, pego. No lo puedo mandar a dividir. Porque este número no tiene quinta. No lo va a contener. Profe, entonces, ¿qué hago? 85, como no tiene quinta, yo lo puedo descomponer. Sácalo 85 quinta. Si tú le sacas 85 quinta, sería 17 por 5. Como esto no tiene quinta, deberá tener 17ava. Entonces, ahí es donde digo, entre 17 sería 5%. Entre 17, 54, 51, me queda 3, acá sería 3, sería 34, entre 17, 2. Si tú divides esto entre 17, te tiene que dar 32. Pero 5%, eso es un veinteavo. Y ese 20 viene a multiplicar acá, por lo tanto, el precio fijado sería 32 por 20, 640. Y ahí es donde yo juego con divisibilidad. ¿Por qué? Porque yo te acuerdas, bueno, cuando estabas en el colegio, te decían, ¿no? Cuándo un número es múltiple de 2, cuándo un múltiple de 3, es componer el número y todo ello. Y eso es importante para poder operar. Si no tengo las operaciones claras en la mente, pues no voy a trabajar. Me voy a demorar. Entonces chicos, un favor, le toman captura para seguir trabajando. Continúo. Continuamos trabajando. La importancia de las definiciones. Acá, donde el alumno fracasa, no es operando, es definiendo. Bueno, sí, aunque está operando ahora sí. Antes, pucha, que los alumnos salían del colegio aunque sea teniéndose en ese trabajo, ¿no? Ahora es complicadísimo. Pero lo que te decía, No, pero ¿y ahora qué hago? Practicar. No, no, no. Practicar duro. Así es. Uno de los muchachos que yo estaba, con los que estaba trabajando, le dice, o sea, profe, no se burlé de mí, pero no sé bien la tabla, me equivoco. Ah, ya bacán. Entonces, este, sí, profe, pero estoy en cuarta secundaria, profe. Ahí no hay problema. Agarré, comencé, ¿no? Multiplicación, definí la adición, definí la multiplicación y comenzamos a trabajar. Su mamá me queda mirando y me dice, profesor, ¿no le parece que es muy básico lo que le está explicando a mi hijo? Yo le digo, mire, si no quiere, se lo lleva. Este es mi precio, este es lo que yo voy a hacer y todo eso. Ya bacán, eso lo tuve en pandemia. Ya, ahorita está estudiando ingeniería, entonces no me acuerdo si está en la católica, no me acuerdo dónde, pero hasta ahí lo metí. Contenta, ¿no? Ya, pero el detalle está de que tuve que subsonarlo, o sea, tuve que enseñarle cómo operar correctamente, cómo trabajar de manera correcta y al resto queda por su propio peso. Entonces, no puedes avanzar si es que no entiendes lo que haces. Eso es a lo que me refiero. Sí, católica es sencillo, es fácil, ¿no? Ahí, por ejemplo, ahí se llaman números y operaciones. Ahí no lo tienen como matemática como tal. O sea, aritmética, ahí está como números y operaciones. La pregunta es de que las católicas son bonitas, me agrada bastante. Incluso hay varias problemas que yo los modifico y los pongo para San Marcos, ¿no? Es divertido. Hay otros que todavía son más estafadores. No, que la católica tiene que ser especial en su trabajo, que su material es diferenciado. No jueces. Estafa. La matemática es la misma. ¿No? Sí, no. Ya, este, no, sí, ya hay clases particulares, ya no doy. En pandemia sí daba, y ahora ya no, ya no tengo tiempo de nadar. Tengo trabajos por todos lados. O sea, llego a mi casa a dormir nada más. O sea, estoy recontra saturado. Así es. Pero va bien, o sea, es así. Vamos por el problema número cuatro. Obsérvenme. Problema número cuatro. ¿Ya? No, ni vales acá, no solamente te dicto en dos nada más, ¿no? Pero son todos los espesos. Ahora, este, bueno, una de diez es bonos. Entonces, acá también. Veamos. Quiero ver qué tan hábil e inteligente eres para seguir. ¿Listos? Comencemos. Me dice lo siguiente. Vamos por el problema número cuatro. Dice, ¿un objeto costó cuánto? 350. Ah, señorita, un favor. Este, no se olvide de avisarme cinco minutos antes. ¿Ya? 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 Fue gracioso. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Decimos lo siguiente. Miren, un objeto costó 350. Ya, esto es lo que te ha costado. Te ha costado 350. Ahora, ¿qué cosa te dice? Y luego se vendió en 210. El precio de venta sería igual a 210. Ahora te dice, ¿cuál fue la pérdida en porcentaje? Oye, no seas ingenio, ¿no? O sea, ¿cuánto has perdido? Te costó 350 y lo estás vendiendo en 210. Entonces, ¿cuánto estás perdiendo? 140. ¿No? 140. 140. Pero ahora 140 con respecto a lo que te costó, ¿qué tanto por ciento será? 140. Pruebo. Con respecto a lo que me costó, lo quieren tanto por ciento. ¿Qué tanto por ciento será? Y ya, mira, un cerito, un cerito. Séptima. Séptima de eso es dos. Séptima sería cinco. Quinta uno, quinta, veinte. Por dos, cuarenta. Y eso, yo te enseñé. Nada más. Es simplemente una operación simple, ¿no? ¿Para qué? Problema número cinco. O te digo, ¿no? Las personas se complican demasiado. Si voy a trabajar, tengo que pensar en fácil, ¿no? O sea, tengo que pensar en maneras rápidas y sencillas, ¿no? Si no, no tiene, no tiene mucha coherencia. problema número cinco. ¿Qué te dice en el problema número cinco? Veamos, te dice lo siguiente. Este problema es fácil. Mira, ¿se acuerdan que hace tiempo habíamos hablado de la importancia que tiene razones? O sea, si yo puedo manejar mis razones, hay muchas cosas que yo voy a hacer. Este problema número cinco lo voy a mandar para razones. Veamos qué opinas. Ahora, te dice lo siguiente. Se vende un televisor en 480 soles, ganando el 8% de compra más el 10% de la venta. Estamos acá. Precio de venta sería igual al precio de compra. Precio de costo es igual más la ganancia. ¿Pero qué ocurre? Nosotros tenemos el precio de venta sería igual al precio de costo más. Y todo lo que yo espero ganar en este caso sería de cuánto? Sería, ya lo encontré. El 8% de la compra, o sea, el 8% del precio de costo más, ¿qué cosa? El 10% del precio de venta. ¿Qué ocurre? Lo voy a reemplazar. La ganancia es todo esto. Y acá lo vamos a poner. El 8% del precio de costo más el 10% del precio de venta. A ver, muchacho, lúcete. Este precio de venta, que es el 10%, va al otro lado de estar. Precio de venta menos su 10%, ¿qué sería? Muy bien. Acá tendrías 90% del precio de venta. Ahora, este precio de costo más el 8%, ¿qué sería? Excelente. Muy bien. Muy bien. Acá tendríamos 108% del precio de costo. Muy bien. Chicos, observen. Ahora puedo cancelar ello. ¿Está bien? Ahora le sacamos novena. Novena, novena. Novena acá sería 10%. Novena acá sería 12%. Entonces, tendríamos lo siguiente. El precio de venta es a 12%. El costo lo traigo acá. El 10% lo traigo acá. Es como 12% a 10%. Ya lo lleva a razones. Profe, y ahora, lee el problema. Si tú lees el problema, te están diciendo ¿de qué cosa? Que el costo es de 480. El costo es de, en este caso, ah, no, se vendió el televisor en 480. La venta, perdón, es 480. ¿Para que ocurra esto? ¿Por cuánto? ¿Cuánto multiplicas a 12 para que sea 480? Por 4. Bueno, por 40. Por 40. Muy bien, por 40. Si arriba es por 40, abajo por 40, ¿y tendrías cuánto? 400. A ese precio es el que tendrías, en este caso, que vender. 400. 400. Perdón, a ese precio es lo que te costó, que sería 400. Y vamos a ver qué tan hábiles e inteligentes son. Vamos a ver el problema número 6. ¿Qué es? La venta número 6. ¿Qué es? La venta número 6. La venta número 6. ¿Qué es? La venta número 6. ¿Listos? Obsérven. ¿Qué te dicen en el 6? el precio de un artículo se rebaja en 20% ya, acabo de rebajar un artículo, lo voy a poner acá en 20% una pregunta, chicos, 20% descuento de 20% que es igual 80% una maravilla de alumnos muy bien por eso digo, yo sé a quienes he dictado o sea, yo sé de mi alumno oye, pero 80% te creo en fracción a qué es igual equivalencia con fracciones te acuerdas, claro, 4 quintos acá sería 4 quintos pero qué cosa te hice primero vas a rebajar el 20% y para volverlo a su precio original en cuánto lo tengo que aumentar pero para que sea el precio original tiene que ser el 100% y 100% es 1 entonces a 4 quintos por cuánto lo multiplicarías para que vuelva a ser 1 5 cuartos o no pero 5 cuartos en tanto por ciento que es igual 125% no te olvides del signo 125% pero es el 125% ahora porque antes ¿qué hiciste? o sea claro un aumento del 25% o sea, un descuento del 20% más un aumento del 25% no lo altera y esta de acá es tu respuesta pero así es como se trabaja pensando o sea, no mecánico sino entendiendo por qué hago las cosas equivalencia con fracciones es la teoría que les había enseñado por eso tienen que estar repasando constantemente o sea el que está leyendo está repasando todo ello pues esto va a ser como una bola de nieve sus conocimientos y capacidades se van a incrementar eso fue lo que te dije lo que pasa es que hemos estado trabajando para incrementar sus capacidades intelectuales cómo entender cómo razonar cómo esto cómo aquello por eso les hablo bastante ¿por qué? porque el nivel reflexivo de la persona lo es todo ¿ya lo puedo borrar? ¿sí? señores ya continuemos Poso les decía tienen que ser más dinámicos a la hora de trabajar vamos por el problema número 7 vamos por el problema número 7 pero ¿sabes qué? oye tú me estás escribiendo pero tienes que hablar también se siente bien bien feo que nadie te hable no se siente solito pero bueno escucha vamos a ver qué tan hábil e inteligente eres listos voy a leer el problema para fijar el precio de venta de un artículo se aumenta su precio de costo en 30% primero voy a incrementar en 30% y al vender se hago una rebaja del 10% ¿y qué tanto por ciento voy a ganar? una pregunta si incrementas el 30% que tienes 130 130 130% quítale el 10% descuento de 10% ¿qué equivale? 90 ¿por qué me pone 120? descuento de 10% es 90% eso habíamos hablado entonces ¿qué tendrías? 130% por 90% ¿a qué es igual eso? 18 no claro 13 por 9 ajá ¿y eso qué sería? 13 por 9 sería 117% y eso representa una ganancia de 17% se acabó tu problema y yo te entrené o sea yo lo expliqué yo lo hablé hicimos dos ejemplos ¿me entienden la idea? o sea ahí está o sea yo no he fallado ahí depende la dedicación que tienes para practicar por eso por ejemplo ¿qué alumno es el que me quiere? es el que quiere aprender o sea ¿por qué? porque las herramientas que yo le doy es para que pueda afrontar un examen de una manera fácil y sencilla y no solamente un examen la formación que yo hago es tú como profesional pero tienes que entenderlo ahora si no lo repasas no llegas nada o sea queda en nada es como decir que tú vas al gimnasio solamente lo ves a tu instructor haciendo los ejercicios y tú no los haces no tiene coherencia porque el que tiene que ganar músculo es tú la misma idea que tú me veas resolver no va a ser que tú aprendas o sea en este caso tú me ves resolver y ahí tú comienzas a resolver con la teoría que ya te fui desarrollando es así lo voy a escribir ya para llenar la pizarra no sé vamos en este caso por el problema número 7 y te decía primero se ha incrementado en 30% y luego había un descuento del 10% 130% sería acá voy a poner repete que nuestro total sería 100% 130% 90% entonces él se cancela con dos ceros 13 por 9 sería 117% y eso representa una ganancia del 17% y eso ya lo había trabajado con ustedes o sea yo ya cumplí mi parte claro te decía ahí eres tú nada más o sea es así tienes que practicar por eso te decía porque si no claro está al ojo pero debidamente entrenado esa es la importancia de trabajar sin variables porque te lleva al siguiente nivel esa es la importancia de entender lo que tú haces por eso siempre lo digo el álgebra está sobrevalorada la aritmética está infravalorada la gente cree que la aritmética no sirve al contrario la aritmética es la que tú ves todos los días sigo vamos en este caso por el problema número 8 sí la verdad sí por ejemplo hay gente que me dicen profe ¿por qué dices que la aritmética está sobrevalorada? y me dice Akira ¿por qué dices que la aritmética perdón el álgebra está sobrevalorada? claro una pregunta tú vas a tomar tu carro todo feliz y contento tú pagas cinco soles y tú no has preguntado cuánto está el pasaje pero te han dado tres soles de vuelto ¿cuánto es el pasaje? dos claro o sea nadie en su sano juicio hace esto ¿no? porque lo que tú has hecho es cinco menos tres igual a dos y se acabó y eso es aritmética y eso es trabajar sin variable y eso es lo que te haces todos los días o sea es antinatural forzar esto ¿por qué? porque el álgebra es la especialización de la aritmética cuando tú trabajas con números más complejos de análisis es donde aparece el álgebra porque el álgebra analiza el número en sí por eso es lo que te tengo que comentar y es anecdótico que yo tenga que enseñarle a un alumno a trabajar sin variables cuando supuestamente debería estar utilizando una matemática rápida dinámica pero ya lo tengo que explicar de esa manera para que lo reflexione continuo problema número ocho siguiente el precio de un artículo aumenta en 40% pero al momento de vender se descuenta 20% ya pues se acabó va a aumentar 40% pero al momento de vender le hago un descuento del 20% si es que no me equivoco si aumenta 40 estaríamos hablando primero nuestro total nunca nos olvidemos que sería del 100% si aumenta 40 sería el 140% disminuye 20 sería el 80% a la hora de operar a la hora de operar esto este símbolo se cancela con dos ceros y tendría 8 por 4 sería 2 llevo 3 8 acá sería 8 más 3 acá sería 112% y me dice que eso equivale porque esto es lo que te queda equivale 168 soles entonces una pregunta qué es lo que debería hacer ahí acá es 112 acá es 168 ¿sabes lo que puedo hacer? ambos tienen séptima y no solamente tienen séptima también tienen cuarta 7 por 4 cuánto es 7 por 4 7 por 4 es 28 si esto tú lo divides entre 28 te da 4 ahora divide esto entre 28 168 entre 28 6 6 pero yo no quiero el 4% sino que yo quiero el 100% por 25 por 25 y 6 por 25 es 150 se acabó el problema ahora si tú quieres por ejemplo practicar sumas restos multiplicaciones y divisiones agarras una hoja y comienzas a poner todas las sumas inventaste unas sumas unas multiplicaciones agarras un reloj y pa comienzas y tratas de reducir tus tiempos no te queda de otra ya no profe que roche agárrate la tele multiplicarte cierras a tu cuarto y revisas ya pero lo tienes que hacer entonces son cosas que tienes que hacer en esta vida tú no te puedes ir sin sabor lo mínimo de alguna u otra manera lo tienes que aprender entonces mejor temprano que tarde vamos sobre el problema número 9 y como te dije voy a tratar de sacar la gran mayoría sin variable alguna hay que entenderlo ya cuando te vuelas bueno ya cuando lo comprendas te vas a dar cuenta de las diferencias vamos en este caso por el problema número 9 y en el problema 9 me dice lo siguiente un VHS se vende ganando el 40% del costo ya entonces el precio de venta era el 40% del costo o sea 140% del precio de costo ahora pero que ocurre pero que ocurre por datos si se hubiera hecho un descuento del precio de venta del 10% hubiera tenido lo siguiente por dato primero un incremento de 40% y después un descuento del 10% o sea esto que está acá sería el 140% descuento del 10% sería 90% eso lo voy a trabajar a que me refiero veamos este símbolo se va con dos ceros y tendría 9 por 14 9 por 4 sería 36 llevo 3 9 por 1 9 más 3 126% ahí está pero te dice que habrías ganado si es 126% entonces estarías ganando 26% y de acuerdo al problema esta ganancia del 26% representa 520 soles y ya salió pues ¿por qué? porque entre 26 sería 1 entre 26 sería 20 ¿está bien? pero ¿qué cosa es lo que te dicen? te dicen lo siguiente hay el precio de venta pero ¿sabes lo que pasa muchacho? el precio de venta era en este caso el 140% entonces ¿qué es lo que hago? por 140 si esto que está acá se me ocurre multiplicar por 140 acá tendríamos el 140% que ese fue el precio del VHS y eso equivale 140 por 20 estaríamos hablando de 2800 ahí está entonces chicos me van a tomar captura para continuar trabajando gracias ¿eh? ¿eh? continuamos ese fue el problema número 9 vamos sobre el problema número 10 es vamos con el problema número 10 miren acá te dicen lo siguiente un comerciante vende dos artículos en 480 cada uno en uno de ellos perdí el 20% del costo te crees si pierdes el 20% del costo que tendrías 20% exacto muy bien pero quiere decir que tú acabas de vender en 480 y eso es igual al 80% del precio de costo 1 del primer artículo mira entre 80 entre 80 acá sería 6 por 100 estamos hablando que el costo del primer artículo tendría que haber sido de 600 ¿está bien? ya sigo y dice en el otro se ganó el 25% del costo si gano el 25% del costo ¿qué acabo de obtener? 125% excelente 125% del costo 2 porque es otro artículo con otro costo y eso sería 480 y esto es para que te des cuenta lo importante que es saber operar 125% de 5 cuartos 5 entre 4 si le sacas si le sacas quinta 480 entre 5 sería 96 ¿está bien o no? ya ahora 96 hay que multiplicarlo por 4 ¿cuánto sería 96 por 4? 4 por 6 sería 24 llevas 2 4 por 9 tendrías en este caso 36 más 2 384 esto es el valor del costo 2 entonces se dice lo siguiente luego antes lo que tú tenías era lo que invertiste del primero más lo que invertiste del segundo y eso te da un total de 984 ahora tú tienes 480 del primero más 480 del segundo y eso es 960 entonces si antes tenías 984 y ahora solo has recuperado 960 quiere decir que estás perdiendo 24 y esa sería tu respuesta no el 11 entra acá creo no le voy a hacer más para el 11 pero ahora te reto vamos a ver que tan inteligente es ok miren acá problema número 11 me dice lo siguiente he invertido 544 soles en un negocio en el que espero ganar el 60% de mi inversión tú quieres ganar el 60% de total invertido o sea el 60% de 544 luego te dice y esa ganancia es lo suficiente para comprar un equipo de sonido con un descuento del 15% cuánto cuesta el equipo de sonido sencillo qué es lo que acaba de hacer el 60% de qué cosa de 544 sería igual al equipo de sonido el valor del equipo de sonido el precio fijado del equipo de sonido menos el 15% y eso sería cuánto 85% hasta de todo el mundo de acuerdo o no ya ahora observa este símbolo se va con este símbolo luego le saco quinta si le sacas quinta esto acá quinta sería pues 12 mientras que la quinta acá sería 17 entonces es por eso que también ustedes estudian divisibilidad a 12 no lo voy a simplificar entre 17 en la vida entonces 17 el que sí tendría que simplificar sería 544 544 entre 17 sería a 3 51 te queda 3 34 por 2 34 exacto entonces entre 17 1 entre 17 sería 32 ahora hay que multiplicar cuánto sería el precio fijado hay que multiplicar 12 por 32 2 2 2 sería 4 2 3 sería 6 2 1 sería 2 más 6 acá sería 8 y por último 1 por 3 3 384 esa es tu respuesta nada más entendiendo ellos salen una línea ¿me han entendido? sí ya problema número 12 sí En el problema número 12 te dice lo siguiente Al vender un artículo se hacen los descuentos sucesivos del 10 y del 20 Y aún así se gana el 20% Te cuento La venta se expresa de dos formas La venta se puede expresar en función del precio fijado O en función del costo En función del precio fijado La venta dice que lo has vendido con dos descuentos del 10 y del 20 O sea, estás cobrando el 90% del 80% del precio fijado Esa es tu venta Ahora, si tú lo lees, te dice que aún así ganas el 20% Se sobreentiende de que la venta sería el 20% de ganancia con respecto al costo O sea, todo eso es igual al 120% de lo que te ha costado Y con eso se acabó otro problema Mira acá Él vuela con dos ceros Él vuela con él Entonces, acá yo tengo el precio fijado Acá sería 120 Y en la parte inferior 9 por 8 sería 72 Que lo mando al otro lado a dividir Y tendría esto El precio fijado es a 120 Mientras que el costo es 72 Ahora dice Calcule Calcule el costo de dicho artículo Este es el costo Si el costo para encontrar esto se ha incrementado en 500 Pero ¿Sabes lo que pasa? Puedo simplificarlo más todavía ¿Qué ocurre si lo simplificas? Entre 12 Entre 12 Entre 12 acá sería 10 Entre 12 acá sería 6 Pero de acuerdo al problema Una pregunta Estos dos Para que el costo se vuelva el precio fijado ¿Cuánto le incrementaste? ¿Cuánto le sumas a 6 para que se vuelva a 10? 4 Pero ese incremento muchacho De acuerdo al problema no es 4 De acuerdo al problema Dice que lo has incrementado en 500 Pero ¿Qué le hacemos a 4 para que se vuelva a 500? ¿Por cuánto lo multiplicamos? Lentos 125 Entonces acá Por 125 Y acá por 125 ¿Qué te dice el problema? Calcule el costo El costo sería 6 por 125 ¿Cuánto es eso? ¿Quién me dice? 750 Esa es tu respuesta Ahí está Ese fue el 12 Ahora vamos por la número 13 Ya para terminar esto ya Veamos ¿Qué pasa si nosotros decimos en el problema? Ya está 8 minutos En el problema número 13 me dice Una mercadería se ha comprado con 450 soles El 20% de ellas se vende con una ganancia del 40% Se acabó Mira Voy a poner acá las cantidades De acuerdo al problema Voy a vender el 20% de mi mercadería Pero ¿Qué ocurre? Acá voy a ganar el 40% ¿Sabes qué pasa? Vamos a poner todo lo que ganarías El 20% del 40% Eso sería una ganancia del 8% Ahora dice ¿En qué precio debe venderse el resto de la mercadería? Pero si es 20% El resto sería 80% Yo no sé en cuánto De tal manera de que se ganó 36% por toda la mercadería Pero para ganar 36% Si este es 8% ¿Cuánto le tengo que sumar? ¿Cuánto le sumas a 8% para que se vuelva a 36%? No te escucho 28% 28% Muy bien Pero ¿Sabes qué es lo que pasa? Pasa que él Multiplicado por él Te tiene que dar 28% Ya no puedes ya Mucho para ti Demasiado Nadie A ver ¿Qué alumno Brillante entre ustedes Me dice ¿Qué pondría acá Para que multiplicado por él Me dé 28% ¿Por qué era 8? Porque tú tenías Este símbolo Se va con él y con él Y 2 por 4 8 28 sobre 80 Ya pe Pero 28 sobre 80 Tienes que acomodarlo Pe muchachos Ahí se acomoda Ya 7,20 Pero 7,20 ¿Qué cosa sería? ¿Sabes lo que pasa? Este que está acá Tendría que ser así El 35% ¿Por qué profesor? Porque este símbolo Divide a él Que se huele el 0 Y lo divide Que sería 3,5 Y 3,5 Multiplicado por 8 Es el 28 Este tendría que ser 35 ¿Ya? Ahora ¿Qué ocurre? Decimos lo siguiente Luego ¿Qué precio se debe vender el resto? Ah, fácil Tú estás ganando El 35% O sea Es el 135% Del 80% De la mercadería Que originalmente valía 450 Entonces tengo que operar ello A ver muchachos Me ayudan por favor ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? Ya no puedes 80% es 4 sobre 5 Quinta, quinta De esto sería 90 90 multiplicado por 4 Estaríamos hablando de 360 Entonces tendríamos En este caso 360 Multiplicado por 135% 486 Sería tu respuesta acá ¿Cuánto tiempo tenemos señorita? ¿Alcanza para un problema más? Tómalo la captura Si no, no voy a poder acabar Si no, no voy a poder acabar ¿Ya están? No creo que me alcanzará para la número 14 La 15 si es más extensa Pero de todas maneras te digo la respuesta de la 15 La 15 tiene que salirles 29.400 Ya Ahora observen Ya hago la 15 Pero me olvido la 14 Por si acaso Ahora una vez Ya, punto Se acabó Cerrado Ya hablaron Problema número 15 Yo lo voy a hacer rápido El que no lo entendió Y el que quiere que lo repita Regresa en el video ¿No? Retrocede Y ahí está todo lo que tú quieras Ya, porque ya tengo que irme Problema número 15 Dice Se ha comprado 600 kilogramos de café Son 600 kilogramos Ahora te dice Cuesta 45 soles Perdón 35 soles el kilogramo O sea, un kilogramo Dice que esto vale 35 soles Ahí está Luego de tostar Y moler Se vende a 120 soles El kilogramo ¿Cuál es la ganancia bruta Si al tostar y moler El café pierde El 30% de su peso? Entonces vamos a tostar Una pregunta Si yo voy a tostar ¿Qué ocurrirá? Primero Yo tengo 600 Pero va a perder ¿Qué? El 30% de su peso Si pierde El 30% Te queda El 70% De todo el peso En este caso De 600 kilogramos Quiere decir Que te estaría quedando Para la venta 420 kilogramos Eso es lo que te queda Pero ¿Qué es lo que ocurre? Te dice lo siguiente Lo vendes En 120 soles Cada kilogramo Tostado Dice que vale ¿Cuánto? 120 soles Entonces ¿Qué es lo que tendrías? Tendrías 420 multiplicado Por 120 Eso es lo que tendrías De ganancia total Ahora Acá ¿Cuánto sería mi costo? Mi costo sería 600 multiplicado ¿Por cuánto? 35 Entonces Nos acaba de costar Acá sería 21 mil soles Todo ese café ¿Ya? Ahora ¿Qué ocurre? Quiero que me ayudes Si tú multiplicas esto ¿De cuánto estaríamos hablando? 50 mil 400 Ya Entonces Acá estaríamos hablando De 50 mil 400 Pero Esta es toda tu venta ¿Está bien o no? Y dice ¿Cuál es la ganancia bruta? Si esta es toda tu venta Y este es tu costo Entonces ¿Cuánto es la diferencia? ¿Cuánto es lo que se gana? Resta 50 mil 400 Réstale 21 mil ¿Cuánto sería? 29 mil 400 Esa es toda tu ganancia bruta Bueno señores Ha sido un gusto Haber trabajado con ustedes Ahora sí me tengo aquí Lo más rápido posible Espero que estén estudiando Estén practicando ¿Ya? Bueno Hasta luego Gracias Gracias